Muy buenas a todos y bienvenidos al canal de Dual Jedi, estamos en otro episodio más de Bioshock Vale, estoy en el menú de pausa simplemente porque nos habíamos quedado en el ascensor Y eso está lleno de splitters y he oído un Big Daddy, o sea que, ojito a esto Dios No enfurezcas a enemigos solitarios, tranquilo que esos dos no están solos, eh Pum 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 Incineración 3 Hombre, pues está interesante, quépate Corre, 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 que me pilla Si puede picar ahí, mejor Que estoy atrapado No le afecta Es gracioso porque desde aquí no me da Au Casi me como una mina Hipnotizar Big Daddy 2 Mmm, era lo que estaba buscando Perforante Va a ser que no Señor P Señor P Señor P ¿Dónde estás? No Sigue sin hacerme caso Me largo Sí, sigue sin hacerme caso, en efecto Hay una vista cámara aquí Si me mata Al menos saldré aquí Vale Ay Nube de insectos Tres Bueno, ya que estamos Hola señor pompas Ya podías haber salido antes No Yo soy un niño bueno Yo soy una persona muy buena Ah, sí Y por qué Y por qué parece que estás aterrada, niña Mi madre Alas ¿Quién es Alas? ¿Ha hablado en inglés durante un segundo el pavo este? ¿Eve? Gracias Que sí Pesado Que sí Venga A dar lecciones de historia a otro lado Le digo al del altavoz A ver Virotes a cero Proyectiles de pistola En serio Estafadores Trampas y clon Bueno A ver Ah, vale Si estoy cerca Hacia aquí, ¿no? Hombre Podía haber venido hasta aquí Que eran dos minutos A decir verdad Pero en fin No lo sabía entonces Y lo sé ahora Plaza Apolo ¿Dónde está el objetivo? Ahí En Tomás Por saco Y ahora ¿Qué tenemos? Diana de seguridad Otra vez Una jeringa Estaba tan enfadada Cuando vine aquí Pero Dios mío No tenía ni idea Esto está lleno de hombres armados He visto a una mujer Tratar de trepar la valla Para escapar Uno de esos guardias de rayan Apuntó hacia ella Y estalló en llamas Así, sin más ¿Qué está pasando aquí? No sé Pero no me gusta esto De Arlas Estás observando Bien ¿Dónde está ese señor P? Bueno Una ametralladora Quémate ¿En serio? ¿No te ha hecho ni cosquillas? Bueno Sonríe por la cámara A ver ¿Alguno más? No Ya no me vale Bien Estás quemado ¿Vol me ha tocado? ¿Dignotizar Big Daddy? ¿Dónde está señor P? Señor Pompas ¿Dónde está? Aquí está ¡A por ellos! Hombre Ya que estoy Me aprovecho Toma Señor P Señor P Me ataca Ataca Muy bien Ya está Señor P Te me calmas A ver Son solo Rosys Por aquí Aprovecho Aprovecho Y le saco fotos Porque si no No sé Cuando podré hacerlo Pobre señor P Yo no te he atacado Ha sido tú solito ¿Dónde está? No Señor P Ayúdame Señor P Nos atacan Telequinesis No puedo coger Una de estas De estas torretas Y mandarla a la porra Atención El jueves Entra en vigor Un nuevo Roche de que Los ciudadanos Que lo contrarían Serán Realizados En la plaza Apolo A ver Es por aquí En principio Parece que sí No tan rápido Chico Todavía controlo Tu mente Lo suficiente Para impedir Que te acerques Más a mi nido ¿Eh? ¡Ah! Dichosos poderes mentales Creían poder esconderse De la luta Aquí abajo Tocaban Ryan se puso frenético Cuando empecé Con el rollo benéfico El albergue Fontaine Para pobres Antes de darme cuenta Me hacía llamar Aclas Y dirigía Un ejército Ryan y su querida Raptor No hace falta Construir una ciudad Para conseguir Que la gente Te adore Solo tienes que hacer Creer A esa chuspa Que tienen algún valor Iba a decir Una palabrota Pero mejor me callo Mejor me callo Por lo que ha dicho Aquí el señor Fontaine Señor P No me mate Mátalo Jejejeje Oh no El señor P Ya no me hace caso A ver Voy a esperar A que baje La paciencia Es una virtud Hombre Y tener esto también Señor P Por favor Pase Pase Tranquilo 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 Bueno Al menos Se ha cargado Los de aquí Los teléfonos No van Hay algunos sitios Que me dan Escalofríos Y este Podría decir Que es uno Oye tú Mata a ese Es de las que oyen No me molas Es lo malo De no tener munición Oye ven aquí Muérete Electrorayo 3 Bueno Vamos a probarlo Porque pensaba pillarlo No Cuanta munición En serio No te sé la ironía Eh Fuera Venga Para que vuelva ¿En serio Que no han caído? Sí Sigue disparando Venga Que sí Enfurecer Bueno No era ese Pero bueno En serio Hay poquísima munición Más escaleras Lo malo es que ya no tengo pasta Esta puerta No va Vale Vale Esto no se abre Más incineración Esta tampoco se abre Si hay una de estas de alarmas Quiere decir que hay una por aquí Cuarta general Cuarta general de ala Meros mal que si pego Gordo de estas Ya veo la alarma A buenas horas A buenas horas la vi Este no A ver Mejorar armas Un segundo Cargador El daño del lanzagraná Esto mismo Adiós Si supiera usar la ballesta Buah Una maravilla El problema No es usarla Vale Esto por aquí Pirata concentrado Cuando tengas que piratear Los sistemas más delicados Que existen Solamente pirata concentrado Dos de Hasmar Puedes garantizar Que estés a salvo De la descarga Al fin Guarda en el banco Nunca intentes un timo rápido Con un tipo Si puedes estafarlo Con un timo largo Atlas Es el timo más largo De todos Dian quería muerto A Frank Fuente Yo solamente le di Lo que quería Como Atlas Conseguí una cara nueva Un historial limpio Y empezar de cero Ya es hora De recuperar Raptor Y Se alegrará tanto Señorita McClintock ¿Qué hace aquí? Déjeme apagar esto Te pillaron Me madre No lo voy ni a intentar No tengo autopirateo O sea que No lo voy ni a intentar Bueno ¿Dónde está la alarma? Se supone que Está por aquí A ver Está aquí Era mejorada Podía apuntar Para abajo Podía Pasado Pobrecita Hace tiempo que no tenía Más EV Que Botiquines Podremos Espera No cambies Una lástima Ahora solo puedo coger Las que están cerca Venga Venga Nada más Qué pena que estaba Que esta viga de madera Sea muy grande Si no lo podía coger todo Bueno Parece que por aquí No hay nada más ¿No? Aparte de más escaleras A ver Lanzador químico Por aquí Una torreta No me gusta nada Y Y una cámara Adiós A ver Te electrocutas Gracias Otra trampa Ciclón Bueno A ver La cámara está Está aquí ¿No? Hombre Está aquí ¿Me la quedo? Si viene alguno Pues nada Mira Ahí viene uno Siempre son útiles Hay que ponerlas En sitios estratégicos No en una esquina Por ejemplo Zonas abiertas Para mí Es lo mejor Que hay ahora mismo Para estos bichos No eres más Que un desperdicio Adiós ¡Pum! Venga Para arriba Pobrecito Me ha dado pena No te sé la ironía Te he cambiado Oh señor Por mamón Y que he ganado En donde pueda Bueno Una vita cámara aquí Vale Eh Quieto ¿Cuál me dan? No puedo congelar una cámara Es solo por probar ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿No sabes cómo me soluciona eso la vida? A ver Sigamos utilizando el mapa A ver Verlo Neh Jeringa vacía Jop Ops Todo a eso A ver Nada pues huye Se electrocutó Qué pena Mi madre Muerte por escopeta Algo más Que el señor Se apiade De tu alma No Te ya vi Y por aquí Espera Ustedes de que digas Nada Bueno El otro rayo 3 Pecador de la pratera Pobrecita Ha estallado Mil pedazos En serio Soy muy alérgico al fuego Clínica Eh 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 Ah Toma por saco la alarma Ah Ah Iros a la porra Menos mal que la mitad cámara está aquí al lado Lo digo por si muero Oh Aquí está A ver qué pasa ahora Eh Gracias Tenebao Se han ido ya la porra ¿Verdad que sí? Eso sí He dejado mucha chatarra por aquí Y ninguna se puede registrar Hmm La nevera Bueno Por fin hemos conseguido esto El cambio genético va a ser que no Los baños Eh ¿Y esto? Experto médico 3 Tengo el 2 Pobrecito Bueno Me aplico unas vendas Registro esto Que se maten entre ellos Si quieren Yo paso Adiós ¿Y ahora qué ¿Y ahora qué? ¿Halas? ¿Pero no lo apuestes todo por la madraza? ¿Le han traicionado antes? No sé si me entiendes Date prisa en llegar a Point Prometeo Lo hablaremos como genis de civilidad Tú Yo La superestructura de un submarino La visión de un hombre La salvación de todos Andrew Ryan ¿No? A ver ¿Qué hay por aquí? A ver Potencia deportiva o dos Bueno Al banco Que cara más fea Me encanta Saco fotos Mientras salto Esto es muy realista Eso sí Calidad de imagen HD 4K Adiós Point Prometeos Ya queda menos Metro de Rapture Point Prometeos Estamos subiendo Vale, vale ¿Buscas pelea? Cuenta conmigo Pero yo tengo todo el Adam de la ciudad Amigo Y ahora Vamos a darle un garbero ¿A qué esperas? Ve a por ese idiota ¿A qué espero? Voy a esperar el siguiente episodio Es eso Encuentra Fontaine Bueno Lo vamos a ir dejando ahí por aquí De acuerdo Vamos a ver cómo es el mapa Ajá Sí Madre mía Pero si esto aquí va a las tres mapas normales Bueno A tres no Pero puede que a dos sí Bueno Lo vamos a ir dejando por aquí De acuerdo Espero que os haya gustado Muchísimas gracias por verlo Y ya nos veremos en próximos vídeos Espero que pasen un gran día Hasta luego Adiós ¡Gracias!